Perdón No te vayas amigo Yo también salte como el culo Pero cuanta vida tiene La presa es mía manco Jajaja El kill me lo llevo, pero ¿sabés qué? ¿no? Jajaja El kill me lo llevo, pero ¿sabés qué? ¿no? ¿no? Hehehe Manco Y te mato Y querés morir Nooo Gracias por el clip, amigo No, no, a este clip va a YouTube, pero Como loco Y llegaba Giovanni, igual va a salvarme, obviamente No, no sabés qué buen clip que saqué, Giovanni Espectacular No, 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 no